Petro Cies Chávez Yo no voto por usted porque usted hizo un pacto con el diablo. Ingrid Betacourt Columna de Rafael Gómez En Colombia a los únicos que han sido defenestrados de sus cargos por sus creencias católicas han sido al ex procurador Dr. Alejandro Ordóñez y al general Sanabria, ex comandante de la policía, quien sostuvo que Colombia se encuentra poseída por el diablo. En sus diferentes formas de lucha, diría yo general, porque mientras el desgobierno moral y corrupto del Petro Cáuz sigue su curso normal, a esta altura el partido de fútbol se encuentra en un lugar donde el diablo le metió la mano, con los taches arriba, cometiendo faltas cada minuto, protestando cada decisión del juez central, como bien comenta Carlos Antonio Vélez en la EPM. Y apenas vamos en el primer cuarto de hora. Mientras tanto, el señor Petro nos deleitó con un discurso del honor durante la graduación de los cadetes de la autora Smith, Escuela General José María Córdoba, quienes incautos lo aplauden a rabiar cuando nos comenta que durante su niñez leyó la María. Protejan su corazón para que la fuerza pública que ustedes van a dirigir en un futuro pueda ser la base pilar de la construcción de un gran alianza entre el pueblo y el ejército, alianza fundamental para construir el devenir de la gran patria, la nación poderosa ante el mundo del mundo. Chávez a su vez, dentro de sus últimas alocuciones públicas, ya enfermo, dirigiéndose a un grupo de cadetes de la Academia Militar de Linares, 40 años después de su curso de graduación, dice, Ustedes tienen un papel importantísimo para seguir jugando en el devenir de la nación, con una alianza entre el pueblo y sus fuerzas bolivarianas. Bueno, escribanos y tienen. Yo me pregunto si el Petro de hoy es el mismo joven que ingresó al M-19, porque los del M-19 no eran ni son unas monjitas de la caridad. Porque siento el suscrito cadete en la autora Smith, periodo 1984-1985, el M-19 causó sus más sangrientos y demenciales episodios de secuestro, robo de armas al Cantón Norte, robo de otras armas del batallón en Manizales, todo con el fin de motivar su posterior sangrienta y demencial toma del Palacio de la Justicia, hecho por los cuales ningún miembro del M-19 ha sido defenestrado, sino todo lo contrario. Armas robadas por lo demás, que terminaron en un lote baldío en Zipaquera, donde funcionaron las cárceles del pueblo para el pueblo burgués, a cargo de un joven carcelero a quien en ese momento le purió el corazón. Y un teniente coronel de la policía se autosuicidó a los Nisman en Buenos Aires. Y el G-2 cubano le notifica a Darcy Quinn que no le hicieron nada, pero que ya saben dónde está. El G-2 cubano en Colombia, con el permiso del ministro de la indefensa Velázquez, y el piso 13 del pacífico edificio de la Diana al lado de la casa de Nariño, convertido en un call center de escuchas, y a Copetro le llegó su taladro. Y al Dr. Lafauri con su buena fe. Nos merecemos nuestra suerte. Petro Cies Chávez. Sintiéndose cómodo en ese papel en medio de las lavanzas que brindan los integrantes de su primera línea de gobierno con el fin de alimentar a sus marranos, como bien comenta Orwell en la granja. Diría Don Hermes, hija, el diablo es puerco. Puntilla. Y, ¿con cuál sorpresita nos saldrá el representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador en la Cámara de Acusaciones? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.